Para saber si dos fracciones son equivalentes, primero tenemos que ir copiándolos por aquí abajo. Así, uno al costado del otro. Ahora en diagonal multiplicamos 24 por 1, 24. Ahora la otra diagonal, 4 por 6, también da 24. Y como salieron iguales aquí arriba, entonces la respuesta es que sí. Un cuarto sí es equivalente a 6 veinticuatroavos. No olvides que si es que sale diferente pondrías que no.